Bueno, curso rápido para ser cajero. Cuando vos sos cajero, vas a tener la máquina, vas a tener la consola que la ejecutas desde el icono, te lo guías. Y te aparece, esta es la skin cajero fácil. El Master Control tiene la habilidad de tener la apariencia que se te ocurra, depende de la skin que se instale. Y esta es la forma de ser cajero más fácil, porque básicamente le da clic, le da otro clic y ya tenés una botonera muy fácil, dos horas, una hora, media hora, tiempo libre. Todo lo que podés hacer aparece, y cuando no podés hacer esa función, desaparece. O sea que te va guiando. Por ejemplo, si pongo tiempo libre, yo ya no le puedo poner dos horas, porque ya está en tiempo libre. O sea que te va guiando. Ahora la vamos a cerrar, a la máquina, y vuelve atrás a su estado inicial. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar que viene un cliente, y le vamos a mostrar cómo se habilita. Bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Bueno, seleccionamos una máquina, este icono rojo significa que está apagada la máquina. Y que esté en verde el fondo grande este, significa que está disponible la máquina. Está con un tilde como lista, la máquina está lista. Entonces le vamos a poner una hora, porque el cliente pidió una hora. Automáticamente se me factura acá, acá abajo, en el historial de caja. Y me dice que la máquina 11, que es la que acabo de tocar, está en tiempo fijo, porque es una hora fijo. Y ya en modo prepago. O sea que se cobra al principio, no se cobra al final. Lo contrario sería post-pago que cobran al final. Habiendo dado el vuelto, ya tenemos, y la máquina se está prendiendo en este momento, va a aparecer acá el icono en verde. En verde significa conectado. Y ya el tiempo empieza a correr, apenas se conecta, porque se encendió la máquina, empieza a correr el tiempo. Este es el tiempo que transcurrió ya, y este es el tiempo restante que le queda. Este es el total del tiempo, y si hubiera un consumo adicional de él, por ejemplo impresiones, golosinas o algo, figuraría acá. En este cuadro negro que se ve acá, aparecería una suma, digamos, otro saldo que corresponde a los consumos extra que están acá. Bueno. Vamos a poner otra máquina que está apagada, y está disponible. Le ponemos media hora, y para que inicie el tiempo se tiene que prender. Bueno, no me equivoqué de máquina, no quiero prenderlo. Fíjate que acá ya me marcó la máquina 13, que es 25 pesos lo que acabo de habilitar. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarla. No nos equivocamos, la cerramos. Al cerrarla se devuelve del historial de caja los 25 pesos. Si no, si queremos darle unos minutos, porque nos pidieron un favor, unos minutos, se usa esto. Yo la verdad no doy minutos, le doy 5 minutos. 5, sí creo que es así. Y se habilita por 5 minutos. Siempre el puntito primero, porque si no serían 5 horas el punto y los minutos. Lo voy a deshabilitar porque no me interesa. Puedo vender un bono. Siempre este botón vende el bono más barato. Si tenemos varios bonos, va a vender el bono más barato. El primero que aparece en la lista siempre es el más barato. Si queremos vender otro bono, porque tenemos muchos bonos, tenemos que darle al icono, este icono. Clic derecho. Y acá van a aparecer varios bonos, que la verdad no tengo ninguno en este momento. Yo no le voy a quitar vida a Pazzo, a hermano de Torigo. No tengo ningún bono configurado. No, en esta tarifa tampoco. Un bono de los que tienen en cuenta, no, tampoco. No, porque esta lista solamente muestra los bonos para vender de caja. Si nosotros vamos a configuraciones y ponemos un bono de ejemplo, se los voy a poder demostrar. Tarifa bonos, y vamos a la tarifa no socio, que es la de caja. Y vamos a poner un bono, un nombre ABC, el precio son 100. ¿Y cuánto va a dar? Va a dar 3 horas. 0, 3, 2 puntos. 0, 0. Quede 3 horas. Ese bono de 100. Listo. Cuesta 100, y el bono a tiempo da 3 horas. No, está mal. Lo hice mal, no da 3 horas. ¿Ves? Hasta yo me confundo. Pero bueno, esto es configuración nada más. Lo que pasa es que, básicamente, lo que yo hice fue decirle que es un bono que se pueden consumir hasta las 3 de la mañana. Al ponerle 0, 3, 2 puntos, 0, 0, lo que hice fue cumplir esta regla. Tiempo a dar en cantidad de minutos, o para modalidad full day, ingresar, por ejemplo, 22, 2 puntos, 0, 0. Bueno, yo seguí este ejemplo, y no, me equivoqué. Eso no es un bono full day lo que quiero. Lo que quiero yo es un bono que dé 3 horas. 3 horas son 180 minutos, y le pongo 180 y nada más. Entonces, ahora está. El bono ABC cuesta 100, por la cantidad de minutos, 180, y no bloquea. No bloquea significa que ese bono se puede guardar. Si fuera un bono bloqueante, no lo pueden guardar. Por ejemplo, si a mitad del bono se quieren ir, porque lo vinieron acá, ellos pueden cerrar la cuenta y que se guarde. El tiempo no consumido se guarda. Eso es no bloqueante, permite guardar. Entonces yo ahora voy a la máquina 3. Esta máquina que estamos usando de ejemplo, y le damos un bono. Le apretamos un bono, y vendemos el bono. La máquina arranca con 3 horas por 100 pesos. Tal como las reglas del bono, y acá se vendieron los 100 pesos. Vamos a cerrarlo. Cuando cerramos, porque no se consumió nada, nos devuelve el cargo del bono, porque lo cancelamos. Básicamente. Después vamos, ¿qué pasa si cometemos errores? Por ejemplo, un error sería poner una hora, y sin querer damos clic acá. Se quedó una hora y media. ¿Y cómo volvemos atrás? Nos vamos al botón deshacer. Esta función deshace el último error. O sea, lo último que hicimos, lo deshace, y si le damos de vuelta, nos va a sacar la hora. Acá ya devolvió los 25 del error que cometimos a propósito. Y si lo deshacemos de vuelta, nos devuelve también la hora inicial. O sea, cancelamos todo. El botón deshacer solamente funciona durante un minuto y medio. Y bueno, tenés el tiempo para darte cuenta que hiciste un error, y lo desarmás al error. Es imposible no darte cuenta que te mandaste una macana, porque te va a aparecer el ticket, que te va a aparecer en la historia del cajero que Cojo está cobrando. ¿Ves? Te va a aparecer un ticket cada vez, cada cosita que vos haces te va a aparecer un ticket. Mirá, por ejemplo, habilitamos. Media hora. Y acá nos dice que está flasheando. Creo que está un icono que está flasheando. Parpadea. Significa que hay un ticket nuevo, que no vimos. Y este ticket cobra. Ahora, supongamos que este cliente, este mismo cliente, quiere vender, nos pide, no sé, una golosina. Pero por ahora es una hoja, viste, porque yo en un kiosco, acá no va a haber. Vendemos de caja, de caja estamos vendiendo la golosina, ponele, que sea una golosina. Y se suma el ticket. Se suma el ticket. Viene a otra persona y nos pide, no sé, un sobre. Entonces lo que nosotros hacemos, no trabajamos más con este ticket porque estamos atendiendo a otra persona. Lo que hacemos es doble clic en el fondo, ve cómo cambia de color esto, se pone un gris. Bueno, ahora cuando vendamos otra cosa, a otra persona le vendemos un sobre, se va a crear otro ticket. A ese ticket, bueno, lo cobramos, el cliente nos dio 50 pesos. Lo anotamos acá y el sistema nos calcula el vuelto. Si queremos imprimirlo por la impresora real, porque nos pide un ticket, un comprobante o algo, lo imprimimos con el recuadro este de imprimir. Si no, lo cerramos desde la X y se va. Después que si queremos volver a este ticket, porque el cliente nos pide comprar algo más, damos doble clic y ya queda blanco. Cuando queda blanco significa que está activo, el ticket está activo, activado. Entonces vamos y vendemos un envío de fax, por ejemplo. Y listo, se sumó ahí y en vez de crear otro ticket, se sumó ahí. Y ese es el total, el cliente nos pasa con 100, listo, nos dice el vuelto que tenemos que dar y bueno, lo imprimimos o lo cerramos. Vamos a mantener un cachito. ¿Va a cargar la cuenta? Bueno, acá viene otro cliente. Y lo que hacemos, este es un socio, o sea, tiene cuenta. Y lo que vamos a hacer es cargar una cuenta. 300. ¿200 pesos? 300. 300, bueno. 300 justo. El cliente se llama, tiene la cuenta Nacho. Sí. Fíjense este detalle. Cuando yo escribo la N, aparece una lista. La segunda letra ya nos va apareciendo una sugerencia inferior. A la tercera tecla que pongo, ya se autoselecciona. Aprete N, A, C y ya se auto, automáticamente, cuando solamente hay una posibilidad, ya queda seleccionada. Entonces escribo N, A, C, automáticamente se selecciona la cuenta, se autocompleta. Le aprieto Tab, me voy al casillero del monto, y ahí le pongo 300. Y ahora, le doy Enter, si no me equivoco. Y se carga. Podría usar el mouse y poner depositar en este icono, pero apretando Enter en el cuadro monto, ya se carga. Bueno, aguanta un poquito. Sí. ¿Cuántos pesos? Sí, decime. ¿Una hora? Dale, 50 pesos. ¿Vale? 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 ¿Vale acá? Bueno, vino otro cliente. 3, 4, medio, 50 pesos. La hora está a 50 pesos. Quilombo de billete. En las 5, allá la tercera máquina. Seleccionamos. Bueno, no, la segunda. Y le damos una hora. Acá está el cliente Nacho que está prendiendo la máquina. En fin, un montón de cosas podemos hacer. Esto es lo que sería dar tiempo de máquina. El amarillo significa, el cuadro amarillo significa que es tiempo fijo. Y si nosotros, la alternativa sería tiempo libre, que cuenta libremente y paga al final. No se termina nunca ese tiempo. Cuando se levanta, se le cobra el tiempo. El tiempo justo o el bloque. Lo que sea. Ah, no. ¿Potá, pero no le quiero? ¿Qué? 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 En toda máquina habilitada podemos ver si tiene impresiones. Va a aparecer un iconito acá. Y bueno, por ejemplo, vamos a agarrar esta y vamos a imprimir algo. Aprovechar que vino un cliente que quiere una impresión. Yo lo que voy a hacer ahora es abrir mi otra consola para imprimirle algo. Vamos a abrir otra consola. Nosotros tenemos servicio de currículum y lo tenemos guardado en un sistema de archivo privado. En la carpeta privada sería este botón de acá, que se accede acá, se hace aparecer esto, a la carpeta privada. En la carpeta privada entramos, es una dirección del servidor. Este es la dirección, la ruta rara. Esto es una carpeta del servidor. Aquí es el que vamos a... El master control. Nos vamos a... Currículum, decime el apellido. González, Arnaldo, Arnaldo Andrés. Arnaldo. Listo, ¿imprimo así como está? ¿Podemos corregir la dirección del municipio? Sí, aguantá que estoy grabando un video, no puedo mostrar datos privados. Bueno. ¿Cómo podemos hacer? Lo tengo que hacer en otra máquina. Bueno, vamos a interrumpir el video acá y después hacemos una segunda parte.